de los estudiantes, sino también con sus almas y sus corazones. Es el Maestro el que, sin lugar a dudas también, pone su impronta en el alma, en el ser de los niños y de los jóvenes, a tal punto que, por más años que pasen, siempre estarán en el corazón. Y por eso hemos tenido, supongo también, muchísimas experiencias en las que, luego de muchos años, se han encontrado con algunos estudiantes en los cuales ustedes han dejado una huella bonita en el corazón y las miran con agradecimiento y les recuerdan también con gran amor. Cuando era a un cardenal, el que ahora es Papa Emérito Benedicto XVI, en una universidad, fue algo que ha ayudado muchísimo y, sobre todo, en la catequesis todavía se aplica. El Papa hablaba de una alianza tripartita. Él decía que sería ideal que esta alianza tripartita fuera entre el Estado, el hogar y la Iglesia, ¿no? ¿En qué sentido lo decía? Pues el Estado con las escuelas. Si nuestros niños en las escuelas donde reciben las enseñanzas, los consejos, si nuestros niños que en el hogar es donde aprenden los principios y en la Iglesia los refuerzan, fueran de una forma, o llevaran su vida de una forma unida y estos tres entes trabajaran de la mano, las sociedades serían distintas. ¿Se imaginan ustedes que los niños que vienen a la escuela y aprenden aquí de ustedes, maestros, tantas cosas y que luego van a casa y refuerzan lo mismo y en la Iglesia se les enseña también los valores cristianos? Pues, sin lugar a dudas, sería una sociedad distinta. Pero, lamentablemente, hay una dicotomía aquí, hay una separación. A veces, por, no quiero caer en la exageración, pero sí por malas decisiones, por malos manejos, cometemos errores y los errores los cometemos a todo nivel y vemos una sociedad en la cual cada vez es más difícil desenvolverse. Vemos situaciones que nos empujan a tomar actitudes, a veces poco cristianas, porque nos cuidamos. Ahora no es tan fácil salir, ahora no es tan fácil confiar, ahora no es tan fácil incluso a veces para dar una limosna en la calle nos lo pensamos. ¿Qué situación más dura que vivimos? ¿Qué situación más difícil? ¿Y esto se puede revertir? Yo creo que sí. Pero para esto es importante, entonces, que sentemos las bases. Y si somos realistas, los niños, ahora más que antes, quizá pasan más tiempo con ustedes, maestros. Quizá están más tiempo aquí en la escuela, porque en casa tenemos a veces papás ausentes, papás que están preocupados, como tiene que ser, por trabajar, porque a los niños o a los jóvenes no les falte nada, pero sin embargo se están olvidando de lo más importante, que es el formar a sus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!